Música Se mude a tus ojos claros, quieran la noche sin que parta el sol Si tus sueños son amargos, llenos de temor Si preguntas a la luna, si aún te quiero donde puedo estar Si me esperas donde siempre y no me ves llegar Aunque cambie el viento, yo no he podido cambiar Te llevo tan dentro que si me marcho conmigo vendrá Música Si te digo bye bye, mi corazón no hablará por mí Llámame muy fuerte que si te oigo no me iré sin ti Si te digo bye bye, toma mi mano y a mi lado ver Que me abren tus ojos que si me miras y que no podré Si a los brazos de tus sueños llevas preguntas que te hacen quedar Y llenas de tristeza y pena una esperanza más Si te pierdes en la sombra, si te adormeces en la soledad Si te entregas a la luna sin querer dudar Aunque cambie el viento, yo no he podido cambiar Te llevo tan dentro que si me marcho conmigo vendrá Música Música Si te digo bye bye, mi corazón no hablará por mí Llámame muy fuerte que si te oigo no me iré sin ti Música Que me abren tus ojos que si me miras y que no podré Música Si te digo bye bye, mi corazón no hablará por mí Llámame muy fuerte que si te oigo no me iré sin ti Música Si te digo bye bye, mi corazón no hablará por mí Música Música Que me abren tus ojos que si me miras y que no podré Música 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 Música